El pañuelo se sostiene entre los dedos índice y mayor de la mano derecha. El brazo correspondiente se eleva arqueado hasta que la mano quede en posición diagonal sobre la cabeza. El otro brazo va en posición baja y con la mano toma la pollera si es mujer o simplemente queda al costado del cuerpo si es hombre.